Tras superar la contingencia financiera ocasionada por su deuda, ahora la situación financiera de Coahuila es sólida y se refleja en el desarrollo que ha tenido en los últimos tres años. El presidente del Consejo de Administración de BBWA Bancomer, Luis Robles Meaja, tocó el tema de los años de dificultad económica de Coahuila y cómo salió de ella con el manejo eficiente, transparente y disciplinado de los recursos. Es extraordinaria, yo cuando sucedió el fenómeno, pues por qué no decirlo, cuando nos enteramos todos del monto de la de Coahuila, que fue una sorpresa para todos, pues sí, era un tema complejo, el Estado tenía una situación financiera delicada, muy delicada, y yo creo que la labor que han realizado esta administración, pues no me queda, y no lo digo yo, lo dicen las otras calificadoras, porque la unión puede ser tomada como una opinión, vamos a hablar en términos objetivos, las calificadoras han mejorado notoriamente la calificación del Estado y lo han hecho por el manejo adecuado de las finanzas públicas del Estado, no es una opinión, es un dato. En el tema de la economía nacional anticipó que a finales de este año la cotización del dólar frente al peso regresará a un promedio de 15 pesos. México adoptó desde nuestra crisis del 95 un sistema de, un tipo de cambio flexible, que es lo que nos sirve de acolchonamiento. Antes, para explicarlo en forma muy simplista, antes, digamos, se movían, se descomponían todas las variables internas mexicanas y luego venía una devaluación que era irreversible. Ahora es al revés. Ahora el dólar sirve como colchón para ir soportando esos embates que vienen de fuera. Y por eso mismo decía yo que para Bancomer, nuestro pronóstico es que para finales del 15, este año, el dólar va a cerrar a niveles de 15 y pico. Por eso no se ha traspasado el impacto del dólar en los precios. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja y Informo, Eduardo Hernández.